Compu Dash de color blanco Veremos, será en escena Tomen asiento y disfruten porque esto Arrrrrrr Delimitados Pichalba Rodríguez Valencia, uy, falta clarísimo Dígase el juego, que contiene el penal Clarísimo, clarísimo Eso, eh Pero está para Valencia, llega la primera, Valencia Salve el portero nuevamente En dos tiempos, Valencia, Barre Pígale al arco, Barre, pígale al arco, Barre Pígale al arco, la sota, y está No Qué oportunidad Que acabo de desperdiciar Los momentos más claros han dominado mejor Las acciones del partido que la gente de Compu Dash Palacios, Valencia Pígale a Valencia, Villalba, llega la primera Caicido, no pasa absolutamente Nada, nuevamente Villalba, Rodríguez León, pígale al arco, León El centro que va, Palacios, llega la primera Palacios ¡Valencia, gol! ¡Gol! ¡De Tuti! ¡Gol! Palacios Luego de esto se las cuenta Palacios Va Palacios Nímex en Palacios Llega la segunda Palacios Impacto, Humanidad, Valencia Que le queda rebotando Valencia Señoras y señores Oportunidad de desperdiciar Caicido Vaque Buena la pelota con Vaque Atención que esta es buena El centro que está el cabezazo Mina Péguenle Caicero Oportunidad que se acaba de... Señoras y señores Clasificó Tuti Clasificó Tuti A semifinales Señoras y señores Clasificó Tuti Se acaba